Y ahora vamos a hacer un problema que se resuelve con tablas de contingencia. ¿Cómo se reconoce si un problema hay que hacerlo con un árbol o con una tabla de contingencia? Vamos a leer el enunciado. A una junta asisten 105 accionistas. Me están dando un total. Eso ya me está diciendo que tengo que hacer una tabla de contingencia. De los cuales 45 tienen menos de 40 años y 18 más de 60. Sometida a votación una propuesta rechazada por la tercera parte de los menores de 40, por la tercera parte de los que están entre 40 y 60 y por 4 personas mayores de 60. Los demás la aceptan. Nos dan dos opciones. Nos dan números sobre los que puedo trabajar. Me dicen por un lado las edades. Esto lo puedo poner. A ver, arriba, me dicen que hay 105 accionistas. Aquí voy a poner si aceptan o no aceptan. Y aquí voy a poner las edades de los mismos. Dice que hay 105 accionistas. Por tanto, el 105 es el total de todo. Iría aquí. Primera información. Luego me dicen 45 tienen menos de 40 años. Voy a poner menos de 40. Tienen en total 45. Y 18 tienen más de 60. Más de 60 tienen 18. Entonces estos tienen que entrar. Tienen que tener entre 40 y 60. ¿Cuántos tiene que haber entre 40 y 60? Pues hay 45 menos de 40. Y 18 de más de 60. El resto tienen que ser hasta 105. Tienen que estar entre 40 y 60. Usando la calculadora hago 105 menos 45 menos 18. Que es 42. Dice sometido a votación. Una propuesta es rechazada por la tercera parte de los menores de 40 años. Vamos a poner acepta o no acepta. Dice que es rechazada por la tercera parte de los menores de 40 años. Menores de 40 años hay 45. La tercera parte sería 15. Dice que la rechazan. El resto obviamente la tiene que aceptar. Serían aceptar. Serían 30. Dice que es rechazada por la tercera parte de los que están entre 40 y 60. 40 y 60. Son 14. El resto la acepta. 42 menos 14 es 28. 28 la acepta. Y por último. 4 personas mayores de 60 años. 4 personas mayores de 60 años la rechazan. 4 personas. El resto. 18 menos 4. 14 la aceptan. De aquí podemos sacar ya cuánto la aceptan y cuánto la rechazan. 30 más 28. 58 más 14. 72 la aceptan. Y 15 más 14. 29 más 4. 33 la rechazan. ¿Vale? Obviamente la suma de estos dos números es 105. Y ahora, una vez que he hecho la tabla de contingencia, puedo empezar a calcular. Me preguntan. Probabilidad de que elegido una persona al azar tenga menos de 40 años y... Y, muy importante, y haya aceptado la propuesta. Será la probabilidad de que tenga menos de 40 y haya aceptado la propuesta. Sería esta celda. Esta. Aquí está la probabilidad de que se cumplan las dos cosas a la vez. Entonces, casos favorables hay 30 y casos posibles hay 105 personas que lo han votado. Apartado B. La prensa afirmó que la propuesta hubiese sido aceptada por el 80% de los asistentes. ¿Es correcta la afirmación? Voy a ver cuánta gente o qué porcentaje de gente la ha aceptado. La probabilidad de que la acepten es 72 de 105. Si hago esto con la calculadora, esto es 0,685. Que en porcentaje sería, multiplicando por 100, 68,5%. ¿Es correcta la afirmación? No. Dice el 80% y me da 68,5. Y ahora, si una persona escogida al azar ha rechazado la propuesta, ¿qué probabilidad hay de que tenga más de 60 años? Es muy importante interpretar bien lo que me preguntan. Si, el sí, si una persona escogida al azar es la condición, va abajo. Es probabilidad condicionada. Ha rechazado la propuesta. Es decir, no la acepta sabiendo que no la acepta es lo mismo. Si una persona ha rechazado la propuesta, ¿qué probabilidad hay de que tenga más de 60 años? ¿Qué probabilidad hay de que tenga más de 60 años? Mayor de 60. Ya sabemos, la fórmula de la probabilidad condicionada, esto sería la probabilidad de que tenga más de 60. y no la haya aceptado, partido de la probabilidad de que no la haya aceptado. En las tablas de contingencia la probabilidad condicionada es muy simple, porque la probabilidad de que no la haya aceptado es la cantidad de gente que no la ha aceptado, simplemente 33. Y la probabilidad de que tenga más de 60 y no la ha aceptado, es más de 64. Sería 4 de 33. Otra forma de hacerlo sería sobre el total. De que tenga mayor de 60 y no la ha aceptado, mayor de 60 y no la ha aceptado es 4 de 105. Y de que no la haya aceptado, la probabilidad es 33 de 105. Como veis, 105 se puede simplificar y queda 4 partido de 33. ¿Vale?